Estamos en el hospital El Carmen, este hospital que le está dando respuesta a todos los afiliados de la provincia, 400.000 afiliados realmente, un hospital que comenzó con un perfil, que fue el perfil COVID a partir de marzo. Hoy agregamos a este hospital 36 camas de complejidad media, camas que van a servir para atender a ese paciente con neumonía, con neumonía compleja, así que realmente estamos muy contentos y trabajando y apoyando a este gobierno en esta política de la economía y los sanitarios.